Muy buen día, nos encontramos en la ciudad de Guayaquil a 25 de mayo del año 2012 haciendo un soporte logístico a una entrevista encomendada por el Colegio Delfos. ¿Qué tenemos, joven? Un deber que me toca para este lunes, que es entrevistar a una persona que sea la profesión que yo desea, pero esa persona ya sea profesional. Y también les voy a preguntar unas 10 preguntas. Bien, ¿con quién tiene usted al frente? ¿Cuál va a ser su entrevistado? Emilio Antonio Rosales. Río Freo. Sí. Bueno, comienza con las preguntas. Ah, primera pregunta. ¿Por qué estudió la carrera de Ingeniería Mecánica? Soy Emilio Antonio Rosales Río Freo, ingeniero mecánico, grabado hace 32 años. Yo escogí la carrera mecánica porque me gustaba el arte de la ingeniería de las máquinas, el diseño de las máquinas, la instalación de las máquinas, el mantenimiento de las máquinas. Y la ingeniería mecánica da el talento de desarrollo humano en el arte de la ingeniería. Ah, segunda pregunta. ¿Cuándo decidió estudiar Ingeniería Mecánica? ¿Qué otra carrera le atraía igualmente? Cuando yo decidí estudiar Ingeniería Mecánica, me atraía mucho también la carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Pero, en fin, me decidí por estudiar la carrera de Ingeniería Mecánica. Tercera pregunta. ¿Tuvo algún puesto representativo durante la época de estudiante? En la época de estudiante, sí estuve en puestos representativos a nivel de consejo estudiantil y también la universidad me ponía en lugares estelares debido a ser un excelente estudiante. Ah, cuarta pregunta. ¿Por qué piensa usted que la Ingeniería Mecánica es una excelente profesión? La Ingeniería Mecánica es una excelente profesión debido a que tiene un amplio campo de aplicación. El campo de aplicación es el diseño de equipos, el diseño de máquinas, instalación de fábricas enteras, mantenimiento de estas máquinas y en el área hay cómo desarrollarse como ingeniero. La quinta pregunta. ¿Se siente orgulloso de lo que es actualmente? Sí, me siento bastante orgulloso de lo que es actualmente debido a que en toda mi carrera hemos desarrollado una compañía que se dedica al diseño, a la instalación, al montaje, a la reparación y también a la venta de equipos y fábricas completas para la industria nacional. Sexta pregunta. ¿Podría contarme brevemente cómo le ha ido desde que inició esta profesión? Desde que inicié la profesión hace 30 años, 32 años, nos ha ido muy bien. También empezamos como ingenieros empleados, luego como trabajando particularmente y hace 20 años formamos una compañía que se dedica a toda el área que es ingeniería mecánica como es los diseños, las aplicaciones del diseño, las instalaciones, los montajes de fábricas enteras en nuestro país. La séptima pregunta. Hábleme de su formación complementaria, cursos, seminarios, etc. La compañía nuestra que trabaja en ingeniería mecánica tiene relación comercial con muchas industrias en todo el mundo y estas industrias nos invitan a capacitarse cada año. Igualmente asistimos a los congresos internacionales en donde nosotros asistimos a las conferencias y conocemos la tecnología moderna. Aparte de eso, en estos momentos las industrias mundiales vienen a nuestro país a también capacitar a parte de nosotros, a todos los ingenieros de la industria en el área que estamos nosotros. Octava pregunta. ¿Qué valor le da a usted a su trabajo? A nuestro trabajo le damos un altísimo valor porque este trabajo hace que se desarrolle la persona humana en el área de diseño, en el área de instalaciones, en el área de montajes para la industria nacional. A novena pregunta. ¿Ha cumplido su meta en el ámbito profesional? Sí, hemos cumplido nuestra meta. Hemos trabajado estrictamente en nuestra carrera, en nuestra ingeniería mecánica en todos los años de nuestra vida y pensamos que hemos cumplido y estamos perfectamente orgullosos de haber sido parte de la ingeniería mecánica. A décima y última pregunta. ¿Qué le diría a usted a la juventud de su carrera? A la juventud de la carrera de ingeniería mecánica yo le solicito que estudie, que se capacite, que los primeros años son fuertes pero luego el trabajo va a ser compensado y van a desarrollarse como ingenieros y la industria nacional los espera con mucha ansia para que estén en los puestos directivos de la industria. A este le agradecemos mucho y también este es el fin de la entrevista. Muchas gracias Antonio. Muchas gracias a ustedes. Los esperamos para vos.